Es aquí donde vivimos. Es aquí donde moriremos. En este lugar llamado Tierra, hemos conocido infinidad de personas. Algunas son solo una estrella fugaz que pasan rápidamente por la atmósfera de nuestras vidas. Sin embargo, también existen aquellas personas que dejan una huella imborrable en nosotros. Algunos lo hacen con actos de amor, con pequeños detalles que hacen una gran diferencia, con un saludo o una simple palabra. Y por impresionante que parezca, también existen personas con un poder especial en su voz, que son capaces de atravesarte el alma, de llegar a lo más profundo de tu ser, y de derretir el hielo de los corazones más fríos. Pero nació alguien. Alguien que decidió transportarte a otra dimensión, de ir mucho más allá, de traspasar la barrera del sentimentalismo y llevarte a un estado desconocido, al que aún no tiene una definición. Una voz privilegiada con la capacidad de estremecer cada rincón de tu cuerpo. Una voz que te hace viajar, no solo en la tierra, sino también a través de las estrellas, de la luz y de la imponente oscuridad del universo. Él es... Dimash Kulaybun. Dimash Kulaybun. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!